Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos, todas y todos. Bienvenidos a una entrega más de Comunal Imparable. Seguimos visibilizando las acciones de las Juntas de Acción Comunal a lo largo y ancho de la ciudad en las 16 comunas y 5 corregimientos. Y qué bacano estar hoy desde la Comuna Nueva, específicamente en el barrio Alejandro Echavarría, para que podamos visibilizar el trabajo maravilloso que hacen las 22 Juntas de Acción Comunal que componen este territorio, donde cada día construimos la justicia social, donde cada día trabajamos por los más vulnerables, donde son las Juntas de Acción Comunal las que nos muestran todo el trabajo social en el territorio de Medellín. Qué bacano estar aquí en esta comuna, en Buenos Aires, es una comuna que yo quiero mucho, que me traje recuerdos. Mi mamá tuvo una legumbería por acá, atrasito del consumo, y fueron muchos los años que aquí vivimos y compartimos. Una comuna que para nosotros es un orgullo, una alegría visitar siempre. Y hoy estamos con alguien muy especial, que es el presidente de Azo Comunal de esta comuna, don Carlos Polanco, ¿cómo está? Señor secretario Juan Berrio, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido bien? Gracias, bienvenido a la Comuna Nueva, el barrio Alejandro Echavarría. ¿Qué es lo mejor que tiene la Comuna Nueva? La Comuna Nueva, lo mejor que tiene es, yo creo que toda su gente, toda la comunidad, pues, de todos los barrios. ¿Y qué es lo que más se nota en el trabajo de las Juntas de Acción Comunal en esta comuna? Lo que más se nota en el trabajo de las Juntas de Acción Comunal aquí en nuestra comuna es la participación y la lucha por el medio ambiente. Don Carlos es el presidente de Azo Comunal, como decíamos, recuerden que Azo Comunal es el órgano que integra todas las Juntas de Acción Comunal de cada comuna y de cada corregimiento. Entonces, don Carlos es el presidente, ¿lleva cuántos años de trabajo comunal aquí en el barrio, don Carlos? De trabajo comunal llevo aproximadamente 12 años. Yo soy el presidente también de la Juntas de Acción Comunal del barrio de Los Cerros, llevo dos periodos y en Azo Comunal llevo cuatro años. Háblenos un poco de usted, ¿hace cuánto llegó a esta comuna? ¿Qué hacía antes? En esta comuna llevo aproximadamente 26 años, me desempeñé 24 años en la Policía Nacional, pues, tuve el gusto de venir a vivir a esta comuna, me enamoré de la comuna y me quedé, y me enamoré del trabajo comunitario. ¿Qué lleva a una persona a decir, ve, yo quiero ser comunal, yo quiero trabajar, por ejemplo, yo soy comunal, sabiendo que los trabajos de los líderes son a veces tan desagradecidos, que uno por más que hace, como que la comunidad no reconoce, ¿qué es lo que lo impulsa a uno todos los días a decir, voy a seguir dándole a ese trabajo comunal? Yo creo que una de las cosas que más lo impulsa a uno al trabajo comunitario es de que toda la gente no ve lo negativo, sino que hay gente que mira lo positivo. Entonces, eso lo lleva a uno a levantarse con ánimo para seguir trabajando por las comunidades. La comuna 9 tiene varias juntas de acción comunal, cuéntenos cuántas juntas hay y más o menos qué se ve en ese trabajo comunal. La comuna 9 tiene 22 juntas de acción comunal, se dividen por nodos, para que su trabajo sea más efectivo, porque, como vemos, la comuna 9 es muy distante. Entonces, tenemos el nodo 1, nodo 2, 3 y nodo 4. Lo que más se ve, por eso se trabaja por nodos, para que el trabajo sea más eficiente, para que se vea, pues, se note más el trabajo, la parte comunitaria y que empate más a las comunidades. Acabamos de salir de una época muy difícil, no solo para la ciudad, para el mundo. Las juntas de acción comunal tuvieron mucho que ver en toda la restitución y en todo el trabajo, el trabajo social que se hizo con las personas. Esa época de pandemia, don Carlos, ¿cómo la vieron ustedes acá? ¿Y qué trabajo hicieron desde la junta de acción comunal por la gente? Fue un trabajo muy hermoso, porque aquí se vio la necesidad de que la junta de acción comunal, o sea, con la misma comunidad se lograron ver muchas necesidades que tenía la comunidad, como las necesidades de la comida, por ejemplo, de la salud. Entonces, hubo más acercamiento. Yo creo que los que no paramos fuimos las juntas de acción comunal, que no nos encerramos. Siempre con el miedo a llegarnos a contagiar después del COVID, pero siempre seguíamos trabajando y unidos de la mano con la municipalidad que siempre nos apoyó. Medellín tiene una historia en torno a lo comunal. Las juntas de acción comunal llegaron a Medellín hace más de 60 años, se fueron constituyendo, y en torno a las juntas de acción comunal se crearon muchas cosas, se crearon acueductos, escuelas, iglesias. ¿Cómo recuerda usted el avance de la comuna y el avance de los barrios en torno a las juntas de acción comunal de acá de Buenos Aires? Yo vivo aquí en la comuna desde el año 1995 y siempre ha tenido una transformación, como es en la parte, miramos en estos momentos, pues, en la parte de movilidad, que nos construyeron, pues, el trasvía, dos cables, y también hacia la parte de Santa Elena, hacia la parte del oriente, crecimiento ha sido muy grande. Tenemos un barrio como es el 8 de marzo, que fue construido por mujeres, por eso se llama el 8 de marzo, y miramos el desarrollo que ha tenido, así sea, pues, no urbanísticamente, pero ha tenido un desarrollo muy grande. Y siempre la comuna, en cuanto a la seguridad, ha tenido una transformación muy grande también. Uno de mis primeros acercamientos a esta comuna fue hace algún tiempo, era yo subsecretario, y fue en el tema de paz. Me reuní con algunas juntas de acción comunal y algunas organizaciones sociales que trabajan mucho el tema de la paz. Aquí sabemos que hay grupos desmovilizados que han integrado organizaciones de paz. ¿Cómo es todo ese tema de la paz aquí en Buenos Aires? Aquí tenemos una mesa que se llama la Mesa de la No Violencia, que es conformada por agentes que trabajaron con el Estado desmovilizado, gente del EPL, del ELN, y siempre nos cogramos para trabajar sobre el tema de la paz. O sea, llegamos a todos los rincones de la comuna y tenemos contacto con muchos grupos al margen de la ley para manejar, como les decía yo, los temas comunales y que se siga viviendo en paz en la comuna. Para mí es muy importante la Junta de Acción Comunal, ya que es la participación que tiene la comunidad en los barrios y se entera de primera mano los proyectos que tiene la alcaldía con la comunidad. La Junta de Acción Comunal es importante porque están pendientes del barrio, lo que pasa, de las necesidades que hay, hacer muchas cosas recreativas para los niños, para los adultos. ¿Cuál es el llamado ahorita que hacen las Juntas de Acción Comunal a qué? Lo que más hace trabajar en este momento en las Juntas de Acción Comunal es el relevo generacional. Nos estamos acercando mucho a la juventud para que se empape de todo este trabajo comunitario. Una mejor manera de valorar todos estos proyectos es cuando la comunidad interactúa en la solución del problema. ¿Qué necesidades ven ustedes que tienen hoy las Juntas de Acción Comunal? A ver, si bien en torno, tuvimos una época en Medellín que giraba en torno a ver, venga, qué acueductos llevamos, qué calles pavimentamos. Pareciera que hay muchas cosas de infraestructura que han sido superadas. ¿Cuál es el llamado ahorita que hacen las Juntas de Acción Comunal a qué? ¿Qué se debe trabajar? Yo creo que lo que más se debe trabajar en este momento en las Juntas de Acción Comunal es el relevo generacional. Nos estamos acercando mucho a la juventud para que se empape de todo este trabajo comunitario. Yo creo que es una de las grandes transformaciones que tiene que tener las Juntas de Acción Comunal. Y hoy en día lo que vimos nosotros en la parte de la pandemia es el trabajo con las redes, con los sistemas. Aprender más a trabajar con lo que es el Instagram, el Facebook, todas estas herramientas que tenemos que son muy poderosas para que nuestra Juntas no desaparezca. Acabamos de salir de unas jornadas de elecciones de Juntas de Acción Comunal que tuvimos el 28 de noviembre y ahorita en el mes de abril tuvimos la otra jornada. ¿Cómo les fue en esas elecciones? ¿Qué lograron movilizar? ¿Cómo vieron la gente? En nuestra comuna siempre hubo una gran movilización. De las 22 Juntas, en la actualidad hay 21 Juntas que hicieron las elecciones. Hay una que no sabemos el por qué no ha realizado todavía, no ha justificado el por qué. Pero sí fue una movilización, pues, a pesar de que todavía estábamos en pandemia, de parte del Ministerio tuvimos una herramienta muy grande que iba a ser las elecciones directas. Entonces se pudieron realizar todas estas elecciones. El presupuesto participativo es muy importante para las comunas de Don Carlos. Sabemos que aquí priorizaron cerca de 3.000 personas, algo poco más de 13.000 millones de pesos que son los que se priorizan acá. ¿En qué van enfocados los proyectos que se priorizan? Los proyectos que se priorizan van enfocados a deportes, a salud, inclusión social, cultura, participación y el adulto mayor. ¿Deportes? ¿Cómo va el deporte aquí en la Comuna 9? ¿Es de PP? ¿Bien? No, el deporte aquí en la comuna es uno de los sectores más fortalecidos, al que más dinero se le prioriza. Aquí se manejan lo que son las justas comunales, torneos barriales. Y en estos momentos se está priorizando el mantenimiento de algunas canchas. Estamos acá en la Comuna 9, Buenos Aires, específicamente en la calle 50 con la carrera 16, al lado de la escuela seccional Alejandro Echavarría, cerca de la Iglesia Concilio Vaticano II. Y bueno, aquí conversando con don Carlos, el presidente de Azocomunal. La parte educativa es muy importante. Aquí en Presupuesto Participativo fueron cerca de 4 mil millones de pueblos que se priorizaron. ¿A qué se destinan esos recursos de educación? Aquí en la Comuna de Presupuesto Participativo se destinan esos recursos a la continuidad de los alumnos del Pascual Bravo, del Colegio Mayor y del ITM. A la continuidad y alumnos nuevos. ¿Cómo les ha caído aquí todo el tema de la matrícula cero, todo el tema educacional que tenemos en la alcaldía? No, algo que ha ayudado mucho, pues muy importante, porque ahí, con los recursos que se priorizan, no alcanza a llenarse todos los cupos. Entonces, con la matrícula cero, le ha ayudado mucho a la Comuna en esa parte para que ingresen más los alumnos a la parte del estudio superior. Caminando por la Comuna 9, nos encontramos con la historia de Miguel Feria, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal Eterna Primavera. Una junta que se identifica por el trabajo en medio ambiente y en infraestructura del sector. Vamos a ver la historia de este presidente de la Junta de Acción Comunal. Nosotros, más o menos en el 2013, desarrollamos o creamos un comité sectorial, pero vimos la necesidad de migrar a un ente jurídico y vimos en la Junta de Acción Comunal un organismo válido para llegar a la administración y a la institucionalidad y buscar esas soluciones. Este sector está comprendido aproximadamente por unas 1.700 viviendas y unas 6.000 personas aproximadamente y como tal estamos adscritos a ASO Comunal, que es el organismo de segundo nivel que aglutina y articula todo el trabajo que desde la base se hace con las juntas de acciones comunales. Y yo creo que como Junta de Acción Comunal hemos tenido muchos logros en varios temas, en temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas de infraestructura, en temas de convivencia, en temas de medio ambiente, en fin, es una cantidad de temas donde nosotros visualizamos esa solución y que de una u otra manera seguimos trabajando en ello. A veces nosotros los comunales nos preocupamos mucho por buscar las soluciones físicas, pero a veces nos olvidamos del ser, ¿cierto? Porque yo pienso que como sociedad el ser humano juega un papel preponderante. De allí la importancia de temas que con el apoyo de la Junta de Acción Comunal hemos logrado con un grupo que se llama Costurero Tejiendo Vida, donde le hemos traído talleres y sobre todo en este momento que ya se siente pues un tema de pospandemia, a estas personas le generamos estos encuentros donde aprenden manualidades, aprenden muchos temas artísticos. También otro programa muy bonito que hemos venido desarrollando durante este tiempo ha sido el tema de las ecohuertas. En el sector de la Junta de Acción Comunal hay cinco o seis huertas en algunos sectores estratégicos donde también son puntos de encuentro y también allí se desarrollan temas pedagógicos, ambientales y sobre todo pues el tema de la situación alimentaria. Uno de los últimos logros fue la malla vial del sector estaba muy deteriorada y logramos a través de la con la administración municipal pavimentar casi un kilómetro de vía de malla vial con un costo de mil cien millones de pesos. También hemos logrado por ejemplo cámaras de seguridad paraderos de buses también hicimos un proyecto muy bonito mediante una modalidad de convite que fue hacer unos 500 metros lineales de pasamano donde la administración nos entregó los tubos la soldadura y nosotros pusimos la mano de obra. Yo creo que programas como estos se deben rescatar porque una mejor manera de valorar todos estos proyectos es cuando la comunidad interactúa en la solución del problema entonces estos proyectos son muy interesantes mediante la modalidad de convite. Hemos mejorado el alumbrado público por ejemplo el medio ambiente ha sido increíble porque una de las mayores apuestas de la Junta de Acción Comunal es el medio ambiente entonces generamos mucha pedagogía en el tema del buen manejo de los residuos sólidos el tema de quebradas el tema de basuras hacemos muchas convites para ayudarle al medio ambiente pero todo esto se logra si nos unimos como comunidad a través de estos organismos comunales y buscar la solución de la mano con la administración municipal y las otras entidades llámese pública o privada que puedan interactuar en la solución de estas problemáticas a veces nos encerramos en una urbanización con unas mallas y no nos importa un poquito lo que está pasando afuera entonces estas mallas deberían ser invisibles porque de una u otra manera todos somos iguales ¿cierto? entonces estos programas nos ayudan mucho a desarrollar estos asuntos la acción comunal para nosotros es muy importante porque nos ayuda a direccionar proyectos administrar dineros tener comunicación directamente con el municipio e informarnos de nuevos proyectos y bueno de igual manera nos sentimos muy apoyados por nuestra acción comunal con las universidades nuestros jóvenes tienen becas tenemos apoyo del presupuesto participativo entonces muy contentos con la acción comunal a la hora específica de la acción comunal y pues como presidente el fortalecer el trabajo de esta junta de acción comunal es una comunidad muy respetuosa es muy amable muy cordial entonces yo dije la única manera de volverle eso a la comunidad es integrándome a la junta de acción comunal para luchar por el bienestar por el desarrollo del barrio seguimos encontrándonos con muy buenas historias comunales en la comuna 9 vamos a ver a don Álvaro Palacios quien es profesor en primaria en otra comuna en la comuna 1 pero acá es el presidente de la junta de acción comunal Cauces de Oriente una junta que también tiene mucho trabajo desde el medio ambiente en el cuidado de las quebradas de sus entornos mejor dicho veamos la historia de don Álvaro Palacios yo llegué aquí al barrio en el 2001 cuando yo adquirí una vivienda aquí y ya tuve la estabilidad con mi familia dije yo debo devolverle ese favor que he obtenido la comunidad porque es una comunidad muy respetuosa es muy amable muy cordial entonces yo dije la única manera de devolverle eso a la comunidad es integrándome a la junta de acción comunal para luchar por el bienestar por el desarrollo del barrio vea yo me he sentido muy bien con los compañeros a pesar de que tengo la situación de que trabajo siempre siempre los compañeros están disponibles somos muy unidos aquí en el trabajo con la comunidad nosotros estamos trabajando en varios frentes está deportes está cultura que consideramos que es de vital importancia coordinación de medio ambiente salud educación hemos tenido varios logros tuvimos la intervención de la quebrada de la pulgarina por la 44C que había una problemática bien difícil allá de desbordamiento de la quebrada luego tuvimos otra intervención aquí en la parte detrás de la iglesia San Alberto Magno hemos logrado la intervención de la quebrada del cuchillón también limpiar la quebrada y que ya siga su curso hemos instalado algunos pasamanos también en este momento se está desarrollando un programa como es el compostaje en cabeza de doña Gladys Múnera Medina que es la coordinadora de medio ambiente los jóvenes de cultura están desarrollando un proyecto también de hip hop Hemos venido trabajando con el INDER para desarrollar programas aquí de adultos mayores venimos trabajando de la mano con diferentes entidades como comunidad pretendemos que haya desarrollo pero todo eso también depende de la intervención que hagan las diferentes secretarías de la administración municipal y le cuento que este barrio como usted puede observar aquí donde estamos y casi todo el sector es un pulmón de oxígeno porque es un barrio que tiene mucha arborización igualmente es un remanso de paz hay mucha tranquilidad acá en el barrio en este momento en este momento se está adelantando otro proyecto aquí por la 43 entre las 10 y las 10 A que es un mirador un mirador que está realizando la EDU de la alcaldía de Medellín y así estamos pendientes de todas las ofertas que lleguen también de las distintas secretarías para nuestra comunidad el mensaje es que nosotros como organización siempre estamos articulando nuestras necesidades con otras entidades acá de la comuna 9 para lograr el desarrollo no solamente del barrio sino de la comunidad en general de acá de la comuna 9 Don Carlos ¿Qué hace un Aso Comunal? ¿Cuál es el trabajo suyo en torno a esas 22 juntas de acción comunal en torno al trabajo aquí en la comuna 9? ¿Cuál es su labor específica Don Carlos? La labor específica del Aso Comunal y pues como presidente es fortalecer el trabajo de esta junta de acción comunal como están las capacitando fortalecerlas para miramos los premios comunales para que la junta esté con todos sus requisitos habilitantes y puedan participar que hagan sus cursos comunales que se capaciten en todo lo que es la ley comunal Definitivamente el trabajo comunal en la comuna 9 es muy amplio ¿Qué tenemos más para decir de ese trabajo de los comunales no solamente de Don Álvaro y de Don Miguel sino de los demás comunales? No, resaltar la labor de todos los presidentes de la junta de acción comunal de la comuna la calidad de vida de los habitantes de sus sectores Don Carlos ¿Cómo se sintió y qué opina del visibilizar la junta de acción comunal? Es un programa muy importante de esta alcaldía y liderado por la Secretaría de Participación demostrar el trabajo de la junta de acción comunal porque esto las visibiliza más y las obliga a seguir trabajando más por todas las comunidades de su sector Bueno nosotros nos quedaremos un rato más acá en esta comuna que tanto queremos la comuna 9 para seguir hablando con los comunales y visibilizando el trabajo de nuestra gente de nuestro territorio y la gente humilde que camella todos los días que se levanta diariamente a construir una mejor ciudad por ello seguimos acá construyendo la Medellín futuro Dios los bendiga que se levanta de la